Nos vamos a España, juega en el Getafe, estamos a una semana de la eliminatoria sudamericana vuelve a jugar Uruguay, un partidazo el viernes que viene en Recife frente a Brasil y este hombre está seguro dentro del equipo del maestro Tavares Álvaro Palito Pereira, Palito bienvenido a la mañana de Tirando Paredes, ¿cómo va? Hola, buenos días para usted y buenas tardes Bueno, bueno Palito, estamos una semana de la vuelta a la eliminatoria y una vez más dentro de la selección la última vez que hablamos, que fue a fines del año pasado nos decías que estabas cumpliendo 8 años ya en la selección del maestro, ¿no? Sí, 7 años, vamos para el 8 así que bueno, contento que siga apareciendo el nombre de uno en cada convocatoria y bueno, es el esfuerzo, todo el trabajo que uno hace en los clubes así que bueno, que sigan contando con uno lo que lo pongo orgulloso y una responsabilidad bonita defender la camiseta a los colores de tu país, ¿no? Palito, bueno, empecemos ¿Cómo estás? ¿Cómo te encontrás en España? Bien, bueno, ahora tomando, jugando todos saben, por el tema de la sanción que arrastraba de la Argentina tuve los 3-4 partidos primeros afuera y bueno, volvimos, entramos con el pie izquierdo con una expulsión, pero jugamos el otro día ahora, hoy jugamos contra el Eibar así que jugamos un partido importante para seguir sumando en la tabla a la producción y no sufrir a lo último quedan todavía nueve fechas así que bien contento en Madrid, en un club humilde, pero con una buena infraestructura y bueno, me encontré también con con Emi Velázquez, con Damian Suárez y con algunos chicos más sudamericanos que facilitaron las cosas y uno se adaptó rápido A ver, Palito justo se da una llegada nuevamente a Europa a la Liga Española que es una experiencia fantástica de las mejores ligas hoy por hoy más allá de la posición en la tabla del Getafe pero se da con eso esa situación que vos estabas recién diciendo de la salida de estudiantes luego un clásico y un clásico complicado y recuerdo una conferencia de prensa a la cual decías o luego que fuiste expulsado y luego de los inconvenientes yo no soy mala leche los que te conocemos sabemos que no lo sos ¿cómo te fuiste de Argentina? Bueno, porque surgió la posibilidad de volver al fútbol europeo una liga española y uno lo piensa dos veces estaba muy cómodo un estudiante pero bueno después de esa situación a lo mejor la insistencia de Getafe de contar y de tenernos en su fila y también de de la situación que ocurrió en estudiantes en el clásico del verano como que se había echado volcado todo la culpa hacia los hacia los agresores o porque esa jugada que fui expulsado obviamente me hago cargo que le dé la pierna después fue una jugada rápida accidental que le puede ocurrir a cualquiera como siempre digo que voy fuerte a cada pelota pero no soy mala leche y bueno y después hicieron agrandar las cosas como un criminal como que como que no sé ya es pasado lo pasado pisado la realidad indica que yo hasta ahora estoy en Getafe estoy en España estoy muy contento jugando en la mejor liga del mundo así que eso me pone me pone muy contento y me hace mirar para adelante y bueno para adelante tenemos hoy hoy Eibar y después enfocarnos de lleno en la selección en esos dos partidos importantes que si sacamos un buen un buen logro de punto no es Javier Paraban la tabla de posiciones para Miriam Palito tenés que volver en principio es un préstamo sin opción pero bueno la verdad que me han recibido muy bien la gente de aquí de Getafe está muy contenta pero bueno quedan muchos partidos por delante uno tiene que mostrarlo dentro del campo de juego que que si lo quieren que se quede obviamente que que muy contento y muy alegre de quedarme en Europa si no bueno volveremos estudiantes y y cumpliremos el contrato y lo haremos como lo veníamos el año pasado que la verdad que que fue de gran forma sabés que cuando hablamos hace cuestión de 10 días con Emiliano Velázquez él nos contaba obviamente luego del gol del empate en la hora cuando hacía el indio y le preguntábamos cómo estabas vos y él nos decía que estabas bárbaro que te te quieren y sos titular en el Getafe como lo fuiste el fin de semana pasado frente a a Barcelona lo que a él mismo le costó y quizás esto que vos decías por ejemplo el día que debutaste la de la exulsión como que el árbitro europeo por lo menos más precisamente en España es más sensible a la tarjeta si es la verdad que no sé si fue la mala fama de que arrastraba la sanción esa famosa sanción de Argentina o inclusive el presidente de Getafe se me arrimó y me dice te expulsaron mal te expulsaron por la mala fama me dice y y bueno y los compañeros mismos me decían fui este mal expulsado creo que fue por la mala fama eso uno se da cuenta y creo que que pasó eso pero si no le gusta mucho el roce es un juego no tan friccionado le gusta más el fair play y no tan no tan acostumbrado al choque o a o a la maña que tenemos los sudamericanos creo que pasa por eso y bueno uno como como recién llega tiene que pagar derecho de piso tiene que adaptarse a ello creo que después con el correr del tiempo creo que los jueces se van dando cuenta de la característica de los jugadores y van a dejar van a ceder un poco más pero bueno son situaciones que uno tiene que pasar o ligarse rápido y bueno la realidad indica de que ahora mirar hacia adelante que siempre lo mejor está por venir y bueno ese es mi pensamiento y lo lindo de todo esto es que cada fin de semana tenemos revancha hoy juegan frente al Eibar el fin de semana pasado los vi frente a Barcelona son imbatibles los muchachos ¿no? Sí la verdad que un gol en los 10 minutos justo estaban muy bien parados hacen un gol en contra después viene un penal después viene el 2 a 0 rápido desvirtió un poco el partido nosotros nos abrimos un poco más y ellos a lo mejor son efectivos no te perdonan si no aparecen colectivamente aparecen individualmente y bueno terminamos goleados son derrotas que duelen pero bueno hay que levantarse rápido como el goceador recuperarse rápido cada pelea y hoy la realidad es que tenemos una linda revancha todos los fines de semana y la tenemos hoy con el Eibar Te veía ahí en el túnel porque Luis no fue titular el otro día en el Barcelona sí lo fue entre semana por Champions obviamente con un golazo me imagino que ahí en esa charla con Luis le dijiste te esperamos en la selección con los brazos abiertos y por suerte luego de dos años vuelve justamente Luis sí la verdad muy contento porque además de compañero es un amigo siempre estamos en contacto por más que él no haya ido a la selección siempre fue tarde y y más inclusive ni bien yo que hice España fue uno de los primeros que me llamó para ver si ponen esa disposición esas son las cosas lindas del fútbol eso es lo que queda la disposición de la familia inclusive el otro día cuando me tocó ir a jugar él se había ofrecido a que si quería ir a la familia y a quedarnos allá a pasar el fin de semana justamente había llevado a la familia justo ese fin de semana y como andábamos medio todavía con la correa con los nenes en la escuela no lo pudimos hacer pero tenemos esa linda relación y bueno me pone contento por lo bien que le está yendo a él por las cosas que está logrando y la verdad que tenerlo a favor es una ventaja pero no hay que descansarse en él no hay que cargar toda la responsabilidad en estos partidos en la selección hay que hacerlo sentir uno más porque lo importante es que hacernos fuerte colectivamente como lo venimos demostrando en este principio eliminatorio que venimos muy bien por cierto consiguiendo muy buenos resultados vuelven el partido justo Luis frente a Brasil en Brasil en un momento donde a ver uno piensa Brasil mundial desde 2014 la situación de Luis y lo que le pasó y la vida le da esta revancha de volver a Brasil y estar volviendo a la selección también ojalá que sea con un final feliz una revancha con un final feliz las cosas el destino lo marcó así bueno por algo será ojalá que terminemos celebrando y que y que bueno que sea un final feliz para él después de todo lo que pasó Palito no ligamos nada con la selección con referencia al comienzo de este año y lo que le pasó a Martín la lesión entre semana de Diego Godín que no podía estar frente a Brasil pero sí podía estar frente a Perú que finalmente no aparece dentro de los convocados sí la verdad que una baja sensible tanto la del pelado como la de Diego que se recuperen pronto que vuelvan rápido porque lo necesitamos son jugadores que no que no abundan ¿no? y bueno Martín que se recupere lo más pronto posible porque la verdad que ha hecho ha sido fundamental porque ha convertido tanto el pelado como Diego son los goleadores que tenemos así que que bueno que ojalá que se recupere rápido Martín y bueno con Diego tuvimos la posibilidad de hablar el otro día ahora antes de embarcarme hacia Uruguay tengo que juntarme con él para bueno él como capitán y yo como cercano a él y uno de los más veteranos del plantel siempre estamos hablando y bueno él no se aparta más allá que está lesionado está con nosotros y bueno hay que hacerlo sentir parte y que no se bajone y hay que estar en los momentos no solo en lo bueno de nosotros hay que estar cerca de las personas que a uno lo rodean ¿no? Bueno tampoco te quedes atrás vos también hiciste un gol ¿eh? Si ellos son goleadores y los zagueros vos también Sí estamos nos estamos etapando los de atrás nos estamos etapando pero bueno lo importante es que sirvan para sumar eso eso es lo bueno lo bueno cualquiera creo que sirvan para sumar Bueno ¿qué te podés llegar a decir antes de que te vengas al Uruguay para comenzar los trabajos el día lunes? Diego Godín por ejemplo ante esta ausencia y vos con como vos decías uno de los jugadores con más años en la selección no simplemente son son conversaciones descontraídas más que nada nosotros tenemos la responsabilidad de los más grandes tanto Maxi Martín Silva bueno Luis Edi El Mono alguno alguno más ahí que se me escapa el cebolla que la gente más joven los compañeros ahora que que se han citado por primera vez o que tienen pocas citaciones que se sientan como que que son parte integrarlo rápido y que se sientan como que son parte de hace mucho tiempo hacerlo sentir lo más cómodo posible porque necesitamos de todos porque sabemos que esto es largo las eliminatorias o la mínima ventana que das la puedes pagar caro que ha demostrado la eliminatoria pasada que comenzamos bien después tuvimos un bajón y terminamos recitando de vuelta por repechaje que no hay ningún desmérito pero bueno podíamos haberlo hecho directamente pero se marcó así se fue al mundial igual era el objetivo y bueno no queremos sufrir estas eliminatorias y bueno el objetivo es eso de a los chicos que le toca ir por primera vez hacerlos sentir que son parte que caigan rápido que se den cuenta del sueño que están cumpliendo que es una responsabilidad bonita que no se sientan presión y que la responsabilidad de lo más grande nosotros el respaldo que le damos que bueno que sea que los que jueguen con soltura como lo hacen en sus clubes que es lo que les lleva a la selección claro claro ya pensando en Brasil Palito ya no es el cuco que era antes en las eliminatorias no pero los partidos hay que jugarlos hay que jugarlos y no no hay que ni que desmerecer a nadie ni totalmente en los partidos hay que jugarlos y bueno la realidad indica que que bueno que que ellos por más que que no a lo mejor no están pasando un buen momento son Brasil y siempre tienen jugadores de gran calidad lo muestran en sus clubes y bueno nosotros tomaremos nuestros nuestras precauciones y haremos tendremos que hacer un partido bueno correcto aplicado para para llevarnos algo si son los tres puntos obviamente mejor y bueno y si no pellizcar a algún punto que siempre todo suma no y aparte la importancia de sumar ya sea en Brasil y mismo aquí obviamente la obligación jugando de local frente a Perú porque son los dos partidos antes de la Copa América Centenario en este semestre más allá del partido de despedida que se tiene este el 27 de mayo con Trinidad y Tobago Panito te agradezco por este rato buen partido para hoy frente al Eibar ya cuando cuando venís lunes llegamos estamos llegando el domingo el domingo estamos llegando ahí con Emiliano si lo quieres bien un gran abrazo nos encontramos la semana que viene aquí en Montevideo y gracias por este rato en la mañana de Tirando Paredes de Primera bueno un abrazo y un buen programa para ustedes gracias Álvaro Palito Pereira directamente desde Madrid juega esta tarde y habla en Radio Iriz